Buenas noches. Mi nombre es Sergio Andricain y quiero darles la más cordial bienvenida al Cubex Center y a esta jornada de rumbo a la feria. Las actividades de rumbo a la feria forman parte del programa de autores iberoamericanos de la Feria Internacional del Libro de Miami, presentada y producida por el Centro para la Literatura y el Arte del Miami-Dade College. Esta noche tendremos la presentación del libro Un Nuevo Tesoro del Siglo de Oro, del escritor Alfredo Rodríguez López Vázquez, publicado por la Editorial Cátedra. Nos acompañan el autor y la escritora y periodista Olga Conor. Aunque inicialmente no estaba contemplado en el programa, ellos nos hablarán, además, sobre el libro Farsa Total, que reúne cuatro obras teatrales de nuestro autor invitado. Puede dar unos datos de Alfredo Rodríguez López Vázquez, ensayista y traductor español especialista en el siglo de oro, catedrático de la Universidad de La Coruña. Imparte cursos doctorales sobre teatro, dramaturgia y didáctica de la literatura. Ha publicado ediciones críticas del Quijote, de Avellaneda y de obras de Cervantes, y libros como tres estudios sobre Calderón, 1978, estudios sobre la novela de Galdós, también de ese mismo año, Andrés de Claramonte y El burlador de Sevilla, en 1988, López Tirso Claramonte, la autoría de las comedias más famosas del siglo de oro, de 1999, y segunda parte de Lazarillo de Tormes, 2014, que es uno de los libros que nos reúne hoy aquí. Por su parte, Olga Conor, que es una figura muy conocida en la ciudad, es periodista y escritora cubana, doctora en lenguas romances de la Universidad de Pensilvania. Sus artículos aparecen publicados en el Nuevo Herald, y ella también es autora del libro Palabras de Mujer, Parables of Women, publicado en el 2006. Los dejo entonces ahora con Alfredo Rodríguez López Vázquez y Olga Conor. Gracias. Gracias. Gracias.